Me llamo Darío, tengo 20 años y hace pues tres años tuve una enfermedad oncológica. Recuerdo estaba poniendo sangre y entran dos chicas con chaleco rojo, con una sonrisa en la cara, con juguetes en la mano. Darío, ¿quieres jugar con nosotras? Y yo, pues sí, quiero jugar. Y la verdad que me encantó y desde aquel día, pues decidí ser parte de este proyecto. Durante dos horas, pues se olvidan de máquinas, de pitidos, de sondas, de todo. Ayudar a niños que lo están pasando mal, intentar sacarles una sonrisa, alegrarles el día, yo creo que no hay nada más que te haga sentir más orgulloso y más feliz. Miles de historias como esta solo son posibles gracias a nuestros socios. Conviértete en un número que ayuda a acabar con la desigualdad. Hazte socio de Cruz Roja.